Hola, hola mis amores, acompáñenme a preparar una gelatina de mazapán. Les muestro los ingredientes. Ok mis amores, necesitamos una carnechon de 360 gramos, una condensada 380 gramos, una media crema 225 gramos. Vamos a necesitar 6 mazapán de 28 gramos cada uno y 3 grenetinas sin sabor de la marca que ustedes prefieran. Cada sobrecito tiene 7 gramos, así que vamos a empezar. Vamos a necesitar también un cuarto de taza de agua. Empezamos por disolver en agua fría, normal digamos. De temperatura ambiente, los sobres de la grenetina. Esa grenetina la consiguen en cualquier supermercado, así que en total fueron 21 gramos de grenetina. Así es como queda. La dejamos reposar por 10 minutos y regresamos. Bueno, después de 10 minutos es así como queda, está ya bien cuajadita. Ahora la llevamos a baño maría o la metemos al microondas. Pero lo ponemos por 15 segundos, luego la sacamos y volvemos a meter por 15 segundos hasta que se disuelva para que no se nos vaya a quemar o a pasar de temperatura. Bueno mis amores, así es como quedó mi grenetina después de ponerla a baño maría. Ya está bien diluida. Vamos a empezar ahora por colocar la leche de carne hecha, la evaporada, en la licuadora. Agregamos la lechera. La media crema. La luz de carne. La luz. ¡Gracias! Licuamos y ya que se ha licuado esto, antes de parar la licuadora, vamos a agregar poco a poco la grenetina. ¡Gracias! Como quedó la gelatina, para sacarla del molde hay que mojarse un poquito los dedos y ir desprendiendo de las orillas y así se te facilita más para sacarlo. ¡Gracias! ¡Gracias! Y listo. Si no te gusta mucho lo dulce, puedes poner solo 5 mazapán. Bueno, mis amores, eso es todo por el video de hoy. Les pido, me regalen un me gusta, un like. Nos vemos hasta la próxima. ¡Bendiciones!